Vamos a pasar a la subasta La vida tiene una escuela importante Se ingresa justo, justito al nacer Observar el sexo con el que has llegado A este mundo Las niñas de rosa Como debe ser En la primera lección van a enseñarte Que obedecer en silencio a bien Es muy evidente que las estructuras no han cambiado Las novias de blanco como debe ser Por la escuela que yo he pasado Las costumbres tienen mil años Pero sus leyes aún van muy despacio Los divorcios están pactados Los abortos penalizados Dice la asignatura Mujer La vida tiene una escuela impresionante Aprende cuál es tu rumbo Mujer Mujer Tres un paso en falso Y son nueve meses De embarazo Las madres en la escuela que yo he pasado Por la escuela que yo he pasado Las costumbres Las costumbres tienen mil años Pero sus leyes aún van muy despacio Los divorcios están pactados Los abortos penalizados Difícil la asignatura Mujer Los divorcios están pactados Los abortos penalizados Difícil la asignatura Difícil la asignatura Mujer Mujer ¡Gracias! ¡Gracias, Gloria! ¿No, mi Kim? Por casualidad hay una tarjetita en este regalo. ¿Qué dice? Acabamos de escuchar a Maritrini interpretando como debe ser. Ya está ahí. Gracias por ver el video.